El Sindicato de las Claritas es considerado uno de los grupos más influyentes en la actividad de la minería ilegal en Venezuela. Se cree que han mantenido el control de la explotación de minerales en la región desde hace varias décadas y su capacidad para evadir la persecución de las fuerzas de seguridad y mantener acuerdos con el Estado ha contribuido con su permanencia en el tiempo. Según informes de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, Las Claritas tiene vínculos con actividades criminales y se le ha relacionado con la violencia en la región. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar el grupo, éste ha logrado mantener su estructura y continuar con sus operaciones ilegales. El Sindicato de las Claritas es una de las organizaciones criminales más importantes y antiguas en la actividad de minería ilegal en Venezuela. También es conocido como el Sindicato de Juancho debido a uno de sus líderes, Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho. Este grupo delictivo opera en el Estado Bolívar desde hace más de una década, según informes extraoficiales. Se sostiene que desde el año 2010, el gobernador del Estado Bolívar en ese entonces, Francisco Rangel Gómez, y su mano derecha y director de la policía local, Julio César Fuentes Mansulli, proporcionaron armas y protección a varias bandas criminales, incluyendo al Sindicato de las Claritas. Además se otorgó a Juancho el control de las minas del sur, desde El Dorado hasta Las Claritas, lo que le permitió operar sin interferencias de las autoridades. El Sindicato de las Claritas se beneficia de la corrupción y la impunidad en el Estado Bolívar, para consolidar su poder en la actividad de minería ilegal. La banda armada controla varias minas y ha logrado amasar una gran fortuna a través de la explotación de recursos naturales de forma ilegal. Además, el sindicato ha sido señalado por el uso de la violencia para mantener su dominio en la zona, incluyendo amenazas, extorsiones y asesinatos. La llegada de Joan Petrica a Las Claritas representó un cambio significativo en el control del sindicato, debido a su experiencia y capacidad para liderar grupos criminales. Siendo uno de los fundadores del Tren de Aragua, una de las organizaciones delictivas más violentas de Venezuela, se había ganado una reputación como un líder despiadado y eficaz en la comisión de delitos como el secuestro y la extorsión. Con la llegada de Petrica, el sindicato de Las Claritas consolidó su posición como uno de los grupos criminales más poderosos de la región y aumentó su capacidad para controlar la explotación de minerales ilegales en el sur de Venezuela. Además, según informes de medios locales, la organización comenzó a expandir sus operaciones a través de la frontera con Brasil, utilizando la región como un punto de tránsito para el tráfico de drogas y armas. Sin embargo, la presencia de Petrica en Las Claritas también generó tensiones con otros grupos criminales de la región, que se resistieron a ceder el control de sus operaciones mineras al sindicato. Esto llevó a un aumento de la violencia en la zona, con enfrentamientos armados entre bandas rivales y una escalada en los casos de extorsión y secuestro. A pesar de la presión de las autoridades y las operaciones militares en la región, el sindicato de Las Claritas ha logrado mantener su control sobre la actividad minera ilegal en el sur de Venezuela. Su capacidad para eludir la persecución de las fuerzas de seguridad y mantener acuerdos con el Estado ha permitido que continúen operando y expandiendo su influencia en la región. Además de su participación en la coordinación y el cobro de impuestos a la actividad minera ilegal, el sindicato de Las Claritas también se ha visto involucrado en otro tipo de delitos. Según informes de fuentes locales, la banda criminal ha sido señalada por su presunta implicación en casos de extorsión en la zona. Al parecer, los miembros del sindicato exigen a los mineros y comerciantes de oro el pago de una suma de dinero a cambio de protección, lo que se conoce como vacunas. Esta práctica se ha convertido en una fuente importante de ingreso para la banda, ya que muchos mineros y comerciantes temen por su seguridad y están dispuestos a pagar por la protección del sindicato de Las Claritas. La extorsión se ha vuelto tan común en la región que muchos negocios y minas han cerrado o reducido su producción, debido a las altas tasas de violencia y la falta de protección efectiva por parte de las autoridades. Desde sus inicios, el mando del grupo ha estado en manos de Rivas Núñez, un hombre de nacionalidad colombiana, quien habría adquirido nacionalidad venezolana gracias a sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay versiones sobre quién es el actual líder del sindicato, pues muchos afirman que Petrica habría asumido el mando luego de llegar a esa región, aunque la principal cara de la organización criminal continúa siendo Juancho. Petrica es oriundo del estado Aragua y estuvo preso en la cárcel de Tocorón, donde junto a Héctor Guerrero Flores, más conocido como el niño guerrero, ayudó a fundar la megabanda del tren de Aragua.